A lo mío, lo que vivimos se me olvidó La cantante colombiana Shakira siempre es noticia más allá de la música Sus relaciones sentimentales siempre han estado en primera plana de los medios de comunicación rosa Si los casi 10 años que estuvo junto a Gerard Piqué han dado más páginas con la ruptura que con la propia relación, las parejas anteriores de la barranquillera también siguen siendo noticia en la actualidad De este modo la artista internacional ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores después de que haya mostrado al mundo una imagen en la que aparece junto a su exsuegra pero que nadie se alarme, no es la madre de Gerard Piqué, en este caso se trata de Inés Partiné la madre de Antonio de la Rúa, un abogado, asesor de imagen y empresario argentino con quien la cantante salió durante más de 10 años y cuya relación finalizó justo después cuando arrancó su noviazgo con Gerard Piqué Una fotografía que además de la imagen en sí misma ha sido notoria por el pie de foto en la que ha colocado Shakira con nuestra exsuegra amada, escribió la artista una imagen en la que sale junto a la mencionada madre de la Rúa y una de sus mejores amigas Gabriela quien en ese momento fue novia del hermano de Antonio Merced a estas relaciones, las tres mujeres entablaron una bonita amistad que por la foto publicada parece mantenerse en la actualidad Es importante recordar que Shakira en los últimos tiempos no tuvo una buena relación con su exsuegra madre de Gerard Piqué y al salir esta fotografía y hacerse viral los internautas la interpretaron como una noven directa de Shakira hacia su exsuegra De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News Gracias